Hola, mi nombre es Diego Serra. Hace un año me dedico a la producción de miel en la zona, estamos en la zona del Partido Navarro, esto es Cuartel Octavo y Chamorro. Este emprendimiento surge sobre un compañero que le dan unas colmenas para trabajarlas. Yo fui a una escuela agropecuaria y tenía algo de conocimiento de la apicultura. Y empezamos a producir con 20 colmenas en producción, y a su vez de esas colmenas nucleamos, se llama núcleo, a cortar las colmenas, a hacer colmenas más chicas. Esto es una entretapa, que se usa para proteger la temperatura y del agua de los techos. Bueno, de ahí nace la larva nueva, que es una reina, que a los 11 días, 13 días más o menos, nace. Y a los 5 días más está fecundada y ya empieza a poner y se va haciendo una colmena. El tema de la apicultura es lograr incentivarla a la reina que ponga para que llegue con muchas abejas a la época de la miel. Lo que nosotros usamos son estas rejillas excluidoras, que se pone así, abajo del alza. ¿Para qué? Para que la reina no pase y ponga solamente miel en los cuadros. Hoy recolectamos la miel, al ser la última cosecha de este año, y se dejó más o menos 5 o 6 cuadros con miel, que implican 15 kilos de miel para su propia alimentación. La cera que queda arriba se derriba. Se manda a un horno, que ya no lo tenemos. Y se hacen panes de cera, que los compran para hacer cera nueva, jabones, velas, todas las que se hacen con cera. Lo que se hace es venderlo o canjearlo por cera estampada, que viene a ser, que es esto. Si la ves, esto se coloca de 2 a 3, para que la abeja lo vaya trabajando. Nosotros tenemos una venta más artesanal de casa a casa. Todavía no podemos colocarlos en grandes ciudades. Es muy difícil competir porque hay muchos y en la Argentina no se come mucha miel. Se puede ver la claridad de la miel, que no está adulterada ni, por supuesto, nada. Gracias. 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 Gracias.